Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para alimentar tu instinto acuarista. La colisalalia es ese tipo de pez que encanta a todo tipo de aficionado. Siendo una de las especies comercializadas desde hace más de un siglo, existe una información muy variada sobre su comportamiento y cuidados, así que hoy vamos a dar un repaso a sus características y te cuento mi experiencia al cuidado de esta especie. Comencemos. La colisalalia pertenece a la familia de los Guramis. Su nombre científico es Trichogaster lalus, es de origen asiático y nada en zonas como India y Bangladesh. Llega a alcanzar una talla no mayor a los 7 centímetros con una forma aplanada y aletas un poco cortas. Como curiosidad ha transformado un par de ellas en forma de dos barbillones alargados en la base del vientre que funge como un órgano táctil. Su coloración salvaje son de tonalidades azul, rojo y plateado en forma de franjas que cubren todo su cuerpo. Hoy en día las encontraremos en su variedad azucoba alto, rojo mosaico y la forma salvaje con tonalidades de mayor contraste. Es un pez capaz de respirar oxígeno ambiental como lo hace el pez beta y otros peces que tienen un órgano especializado llamado laberinto. Los parámetros ideales serán con un pH de entre 6 a 7.5, una dureza mineral baja a moderada y una temperatura entre los 24 y 28 grados centígrados. Es un pez muy resistente y llega a tolerar variaciones de sus condiciones ideales. Puede vivir a partir de los 60 litros para una pareja y se requiere uno de más de 100 litros para tener dos machos. Es casi obligatorio tener plantas flutantes si quieres ver un comportamiento natural de la coliza. Sirviría la cola de zorro, la lechuga de agua, entre otras. Alimentación y comportamiento Al principio es un pez tímido hasta lograr adaptarse a su nuevo hogar. Suele nadar más en la parte superior pero de vez en cuando busca alimento en el fondo. Su comportamiento es pacífico con un temperamento territorial con los machos de su especie y otros guramis. Aunque es mucho menos agresiva a la hora de las disputas si la comparamos con otros guramis como el de tres puntos, el gurami azul o el gurami luna. Es apta en acuarios comunitarios con peces de nado lento, pacíficos y que no sean de talla muy grande para evitar estresarlas. Sus confrontamientos con otros machos consisten en una exhibición de fortaleza y pequeñas persecuciones. Generalmente no se hostigan hasta la muerte. Si se tiene bien delimitado un buen territorio con plantas y decoración, aunque claro como todo en acuariofilia tiene sus excepciones. Un grupo de un macho y tres hembras permitirá un acuario mono específico a partir de los 100 litros. Su alimentación es omnívora y adaptable fácilmente a la comida seca comercial como las escamas y los perros. No suelen picotear las plantas aunque consume pequeñas algas sin crecimiento. Accesibilidad y reproducción. Es un pez fácil de encontrar en comercios aunque su costo es variado vendiéndose en un rango de entre los 60 y 120 pesos mexicanos, un equivalente de 3 a 6 dólares. Su reproducción es un fenómeno espectacular propios de la especie. Las hembras suelen ser más regordetas y presentan redondeada la leta anal así como un menor colorido. Los machos crean un nido de burbujas y atraen a una hembra para cortejarla en un ritual de apareamiento que simula un abrazo donde se fecundan los huevos. El macho se encarga de recoger uno a uno y los depositará en el nido de burbujas que cuidará con bastante recelo. Cuando nacen las crías su instinto de depredación se activa así que seguramente se las comerá, por lo que es mejor retirar a ambos padres. Su esperanza de vida es corta y oscila entre los dos a tres años. Muchos mitos y realidades rondan a esta especie. Un hecho alarmante es la enfermedad propia de estas cólizas llamada iridovirus del guraminano que consiste en lesiones que llevan a la muerte del pez. Se ha encontrado que afecta uno de cada cinco peces que se venden en el cormesio, aunque es difícil determinar su prevalencia dependiendo de la región. Aunque muchos acuaristas mantienen un número elevado de especímenes de colisalalia, esto nunca será lo recomendable. Puede ser que parezca que no se hacen daño, pero no son peces de cardumen y el nivel de estrés será elevadísimo. Aunque se encuentran paralizadas por la imposibilidad que les resulta defender un pequeño territorio por tantos peces y tarde o temprano enfermarán. Aunque pocas fichas lo dicen, es un pez que llega a saltar del acuario por sus hábitos tímidos y nado en la superficie, así que es mejor tapar el acuario asegurando un nivel de humedad correcto en la superficie para su respiración pulmonar. Si estás pensando en adquirir esta especie, permíteme darte las siguientes recomendaciones. Número 1. No hay que combinar distintos peces gurami. La colisa es más pequeña y perderá la batalla contra otros que son más grandes y más temperamentales. Número 2. Si optarás por un pequeño grupo de colisas, adquieras del mismo tamaño y procura que sea un solo macho, esto librará de estrés a tus mascotas. Número 3. Procura un filtro de corriente que no genere demasiado movimiento en la superficie. Deja un área de plantas flotantes que esto arreglará la vida de tu pez creando un pequeño hogar tranquilo. Número 4. Si tu pez son de esos con tendencia territorial más agresivo de lo normal, lo mejor será separarlo un día. Número 5. Reintrodúcelo cuando hayas hecho algunos cambios en la decoración. Este pequeño truco a veces funciona y el pez puede llegar a relajarse con los demás. Número 5. Alimentalo ocasionalmente con productos vivos para aportar su instinto de caza y fortalecer sus defensas contra las enfermedades. La acualizalalia es sin duda uno de los peces más curiosos y coloridos que se puede adquirir en tu tienda de mascotas, así que no dudes en hacer una compra responsable y disfruta de esta singular especie. En mi opinión te recomiendo la azul cobalto que es mi favorita. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy, si te gustó puedes apoyar el canal con tu like. No olvides suscribirte para no perderte de nuestro contenido y seguir alimentando tu instinto acuarista. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.